La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, señaló que se volverá a subir al portal de compras públicas del proceso para contratar a una empresa que se encargue de la recolección de basura en la ciudad. Concurso para la recolección de basura. Tal cual como estaba subida en los mismos términos, se la va a volver a subir y se empieza de la basura. También, todo esto, inclusive tenemos otro contrato que hay que subir, que es la empresa que recoge los desechos que tiran al salado. Ese también es otro proceso que se va a alzar. Eso hasta ahora ha sido con Bisolid. Ese es otro de los grandes temas o contratos que se deben poner ya el contrato en subirlo, mejor dicho. Control en canteras vía la costa. Las disposiciones son clarísimas y aquí solamente hay una opción. O remedian y cumplen con los requisitos que le hemos puesto, que serán monitoreados con personal y tecnología, o sencillamente no van a poder seguir funcionando. Desde las volquetas, el tránsito pesado que pasa vía la costa sin las medidas adecuadas de protección, hasta las detonaciones que hacen en cualquier momento o cualquier hora y sin las medidas también de remediación respecto de las viviendas que hay alrededor de estas canteras. Legalización de terrenos. Aquí cada cual que cumpla con lo suyo. Nosotros vamos a atender a grandes sectores poblacionales en el noroeste de la ciudad, sobre todo que necesitan ser regularizados, que tienen ya muchos años viviendo en esos terrenos, y vamos a entrar también con los servicios. Agua potable, alcantarillado, hasta ahí, hasta donde han estado viviendo. Todos los demás asentamientos, si creen que van a tener algo a través de tomarse o de engañar a familias necesitadas, a través de darles tierras que no hay nada, que no les pertenecen y que no tienen servicio, están muy equivocados. Atención médica municipal. En nuestros hospitales del día, ahora van a poderse operar niños con labios leporinos y paladares hendidos de manera gratuita. Van a poderse operar también en traumatología, y esto no lo teníamos, los vamos a tener desde el mes de julio, hombros y rodillas, que también es ambulatorio y también será de atención gratuita y de primera, porque el traumatólogo que va a operar es de primera. Gilena Perlazatel, Eramo Noticias.